Mira, le voy a enseñar a Sansantino como es el pico del lobito, así, y después así, y después así, y la anís, pero no se ve nada de Sansantino, ahí, ¡ah que el mollo! Así, Sansantino, ¿cómo vas a hacer así? Sansantino, ¿cómo? Coma mi poder lobito, poder mi lobo, no sé, ¿qué le pasaste a Sansantino? Lo hizo muy feo. No sé, yo me voy a enojar. ¡Se voy a matar, Sansantino! ¡Porque sí te esto, mi lobito! ¡Se voy a matar, así se hace, no! ¡Como lo haces vos! Bueno, chao. Bueno, chao. Te voy a enojar. Chao. Chao.